¿Qué es el tema de capacitación de operarios de maquinaria forestal? La implementación de las maquinarias modernas para la cosecha forestal no sea un impedimento a la hora de sacar la madera del campo antes de transportarla. Es una tarea muy calificada, hay muy pocos operarios, yo les comento que unos 5, 6, 10 años atrás se iban a buscar operarios maquinistas en Chile o a capacitarlos en otros países. Entonces, eso hoy creo que tener esa posibilidad de que los futuros operarios de máquinas sean los operarios que viven en la zona de trabajo, creo que es un paso adelante. A la vez, digamos que también hay que, me gustaría verlo o que se lo vea en el contexto, digamos, ¿no? Nosotros estamos trabajando en toda la cadena. Como les comenté, el tema de los vitrenes, estuvimos trabajando hace poco. El tema de la cosecha, digamos, que es justamente lo que aquí se va a hacer hincapié, es otro de los componentes, digamos. Y aparte, como decían ustedes, el tema de que la gente de la zona se capacite y sean ellos, digamos, sin irse o moverse, digamos, a otros centros poblados, puedan desarrollar sus actividades y quedarse en su zona, ¿no? Para que no haya el desarraigo que tanto queremos evitar con estas cosas. Se está trabajando en el tema vitrenes a nivel país, primero, habilitando rutas nacionales. Tenemos el corredor de la ruta 14, desde el norte de Misiones hasta Zárate, en proceso de habilitación. Y desde la provincia estamos trabajando con las rutas provinciales, con Vialidad Provincial. En este trabajo también el Ministerio de Producción y el Ministerio de Industria están coordinando, digamos, todas las pruebas. La semana pasada estuvimos haciendo las pruebas en las rutas 40, la ruta 41, la ruta 37, la ruta 68, 70, en la zona de Virasoro. La verdad que el desempeño de los equipos en cuanto a seguridad, en cuanto a capacidad de transporte, excelente, digamos. Las rutas están en buenas condiciones. Hoy el Ministro les comentaba que cerca de 2.800 kilómetros de rutas se han enripiado en este último tiempo. Entonces, con esto, digamos, lo que estamos buscando en definitiva, sumado a lo que es las capacitaciones, que es el tema que hoy nos atañe aquí, buscar hacer más competitivo al sector forestal, darle todas las soluciones para que el sector forestal se pueda desarrollar. Y estamos en una etapa donde la mayor parte o buena parte de la forestación está llegando al turno de corta. O sea que están llegando las cosechas en toda la provincia. Entonces, desde la provincia tenemos que dar todas las soluciones que necesiten la gente que ha invertido en forestación en la provincia para que sean competitivos y puedan tener todas las herramientas para llevar a cabo las actividades. Cambiando un poco de tema, programa de cultivo de bosques nativos, también con beneficios, digamos, a los que quieran entrar en este sistema. Así es. Respecto a bosques nativos, la ley nacional, la ley Bonasso, que se la conoce, anualmente prevé fondos para los productores que quieran manejar y conservar sus bosques. En ese sentido, digamos, en la dirección de recursos forestales estamos recibiendo los proyectos que se financien, digamos, con esta ley. Y nosotros, hasta fines de mayo, vamos a estar recibiendo proyectos que son para conservación, para manejo silvopastoril, para enriquecimiento de bosque nativo. Y este tipo de emprendimiento los estamos financiando desde el año 2013, cerca de 10 millones de pesos se han volcado ya productores de la provincia de Corrientes que están trabajando específicamente con bosque nativo. Nosotros en la provincia tenemos cerca de 800.000 hectáreas. Para la provincia de Corrientes, los bosques nativos significan más una cuestión ambiental, digamos. Aquí está todo más orientado a la protección. No tenemos, como otras provincias que por ahí dependen mucho de la extracción de madera, la extracción de rollo, como el Chaco podría ser, por ejemplo. Nosotros aquí en Corrientes, por ahí tenemos como actividad productiva que mueven, digamos, los sectores. Otras actividades, por ejemplo, el sector del bosque es implantado, la actividad rosera, la actividad ganadera, citrícola, horticultura. Entonces, para nosotros los bosques nativos es una cuestión más de protección y una cuestión ambiental. Por eso los fondos se destinan más a proyectos que tengan como objetivo la conservación y el buen manejo de los bosques de agua. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.